Buenas tardes, querido público, una vez más, nos encontramos en una encrucijada. Nos encontramos una vez más con la publicidad. Me habló Don Dimin. Antes que hablarme, me mandó seis kilos de Dimin, así que primero, número uno. Vendo Dimin a diez pesos la bolsa. Pero me habló y me dijo, oye chiquilla, tú de TikTok, tú, tú esta niña que hace dúos en TikTok. Recuerdo yo cuando era joven la bella frase, chupas, muerdes o masticas, que yo decía, qué picocito, qué picocito ese anuncio. Y ahora, enos aquí. Todas mis horas de estudio de mercadotecnia me llevaron a una conclusión. No hay manera de vender dicho producto si no eres el producto. Vamos a hacer una botarga de Dimin. Ya compré las cosas. Ok, ahí les va. Van a ir con su mamá y le van a robar una cajita de esas donde guarda cosas de Navidad. Esto necesitamos ejemplificar, ¿ok? Es rosita. Yo tengo tela blanca, pero la voy a pintar. Si usted no tiene una tela blanca que se pinte a rojo, pues compré una tela rosa ya de una vez, ¿no? Y lo que pasa es que yo soy estúpida. Me compré cuatro metros. Un listón. Nos lo vamos a colgar así las dos ruedas. Necesitamos un ta-ta-ta-ta para pegar la tela al cartón. Ta-ta-ta-ta. Esta es esa así engrapadora de que ta-ta-ta-ta. El relleno ahorita lo voy a traer porque se lo voy a sacar de las almohadas de mi mamá y ni modo, es la verdad. Saben que ya lo pensé ni yo, soy una estúpida. ¿Cómo voy a pintar tanta tela? Ahorita compro tela rosa y ya. Tela rosa. Yo tengo un disfraz de carnita asada, así que vamos a sacar la forma de aquí. Tico, quítate, hombre. Ay, necesitamos dos círculos, ¿ok? ¿Por qué le estoy echando tantas ganas? Dios mío, ¿por qué le estoy echando tantas ganas? No entiendo. Ya me desabroché el pantalón más porque la traigo bien apretada, la de esta. Ahora tenemos que forrar las dos rueditas. La tenemos que forrar con tela. Para eso vamos a usar esta. Llegando en tus manos. Ay, pues lo voy a recortar de una vez. No, pues sí, ¿pa' qué lo rayo? Ah, cabrón. ¡Ahora! Como plato de... ¡Tras! Así. ¡Éale! Como me gusta a mí hacer tonteras, la verdad. A mí me apasiona hacer tonteras porque yo no soy perra, soy la más perra. Ok, ya se está poniendo serio esto. Véame bien, porque en la siguiente toma sería uno más de esta pequeña bolsa. Eso es lo que va abajo. Por si en algún momento de mi disfrazada de botarga de dimming tengo yo que hacer un show drag, tengo revelación abajo. Excelente. ¡Ay! Soy muy lofa. Soy lofa. Mírenme. Soy lofa. Sin duda todo un éxito, la neta. Que si me chupas, que si me muerdes, que si me masticas. Estoy bien rica, ¿sí o no? Quiero que quede evidencia de todo lo que voy a tener que limpiar porque hoy se graba el bendito podcast y demás. Y hoy tengo que limpiar. Esto va a quedar impecable, ya lo verán. Estoy esperando que se sequen los platos de ahí para poderles enseñar. Sí, de verdad, nomás les quiero enseñar cómo limpie hoy. Les quiero presumir. Pero quiero terminar a que se sequen para poderlos guardar donde tienen que estar guardados para poderles enseñar. Miren, este es el después. Quedó espectacular, la verdad, lindo. Aquí se me secó mal. Se me secó mal porque estaba secando aquí el traste. Ya lo tenemos allá. Tenemos detallado todo. Todo está, miren, nada de polvo. Hay por aquí. Está todo. Estos ya los subí al TikTok. Lindo. Tenemos el área que vimos que estaba bien corrupta. El área, estaba bien corrupta el área. Y miren cómo quedó. Lo mandé a quitar. ¿Cuál mandé a quitar? Yo la quité. La armazón que estaba ahí. ¿Integración o no? Yo solo quiero concluir con esto. A mí me gusta mucho limpiar, la neta. Me he parado aquí en la puerta varias veces para ver cómo se ve la casa desde que entra. ¿Sabes cómo? De cómo se ve limpia así. Miren, tengo los dulces que me gané en una piñata. Los tengo aquí. Tengo el demon. Tengo el demon. Los tengo en un bello bowl. Aquí como que no quiere la cosa. Los agarré de ahí. Es que cabe aclarar que esta casa no es mía. Pues, o sea, yo estoy rentando. El bello cojín. Uno no, uno sí, uno no, uno sí. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Pulcro, en verdad. La cortina, mira, al mismo nivel exactamente cada una para que cuando tú entres, todo se vea alineado. Qué bonito limpio yo. La cortina, mira, al mismo nivel exactamente cada una para que tú entres, todo se vea alineado, 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 todo se vea alineado. La cortina, mira, al mismo nivel exactamente cada una para que tú entres, todo se vea alineado, todo se vea alineado, todo se vea alineado, todo se vea alineado, todo se vea alineado.